Tanta nena suelta por ahí, con caderas sueltas para el beat Quieren encantar con besos mágicos, dejar a todos con sueños vacíos Ya es luna llena, ya salen los lobos Hoy no es su noche, esta noche la robo Se soto el gato, con mucho derroche, buscando compañera por truco o trato Alejándolas de lobos o perros altos, ando más bravo que ellos, sufrirá maltrato Collar de oro, y sin dueña encanto, negro como la noche, su punto exacto Quiero una brujita para mí, pa' hacer el pacto, que acarice bien, que tenga el tacto Mirada fija en la presa, yo no me busco fresas Que no le guste la moda, pero que sean de fresca Tirando lo que era motivado y sin yesca Ando peligroso y nadie se salva de esta Quiero una brujita Quiero una brujita Quiero una brujita Déjame mantener una caída con postura Es que puse los ojos en la más oscura Peli negra y blanca casi como la cera Labios de color de mi alma valió la espera Las ganas de soltera las dejo en maletera Le gusta mi ritmo aunque sea metalera Pusión y saca, lo llama perfume Me fruto en sus piernas pa' que se descontrole Saca humo de su boca y el fuego lo consume Me quiere que le tepas power, más volumen Llego un plato dígula Llego un plato dígula Llego un plato dígula Llego un plato dígula Vengo la elegancia puesta De noche siempre salgo hasta la puesta No doy mala suerte así que si quieres apuesta Tengo mucho amor pa' ti y nada te cuesta Tengo la elegancia puesta Tanta nena suelta por ahí Con caderas suelta para el beat Quieren encantar con besos mágicos Dejar a todos con sueños Tengo los vacíos Ya es luna llena, ya salen los lobos Hoy no es su noche, esa noche la robo Tengo un plato dígula Tengo un plato dígula Tengo un plato dígula Tengo un plato dígula ¡Gracias!